Voy a posicionar mi blog en los primeros resultados de Google. Hoy comienzo un experimento SEO, complicado, por no decir casi imposible, pero en peores plazas hemos toren. Y yo no soy SEO ni webmaster, pero me he puesto este objetivo y voy a intentarlo. El éxito no está para nada asegurado y os lo iré mostrando todo por aquí, batalla a batalla, capítulo por capítulo. Vale, y para este primer capítulo creo que lo lógico sería empezar por ¿Por qué me quiero meter yo ahora en este fregao? A ver... Yo ya estoy trabajando como autónomo en YouTube y me preocupa bastante el hecho de que en cualquier momento YouTube me pueda poner unos strikes, quitarme el canal. Ya sabéis que mis vídeos del canal principal son un poco a veces conflictivos y lo que no puedo permitir es que el día, si es que ya ese día llega, en el que me quiten el canal también me quiten mi trabajo. Eso no lo puedo permitir, por eso tengo que diversificar. No puedo depender al 100% que el 100% de mis ingresos sea de un canal de YouTube. Entonces, ¿qué sería lo lógico aquí? Que me hiciera streamer en Twitch, ¿vale? Todos los youtubers, al final, el lugar donde van a poder estabilizar unos ingresos y seguramente ganar más es en Twitch. ¿Cuál es el problema aquí? Que Twitch no es para mí. Yo no soy streamer, no soy un buen streamer. Yo tengo mi canal de Twitch y a veces juego, me echo una partida de Fortnite o de Dark Souls con la comunidad, me lo paso bien y ya está. Pero a nivel trabajo, yo no puedo ir a Twitch porque no creo que aporte nada. No soy bueno streameando, no soy bueno poniéndome a hablar delante de la cámara simplemente lo que me salga. Y como no puedo aportar, tampoco tiene mucho sentido que busque mis ingresos se diversifiquen por ahí. Porque creo que un trabajo no es solo ganar dinero, sino aportar algo. Y donde sí que puedo aportar es en el blog. Porque escribir sí que se me da bien y sí que me sale de dentro. Y sí que es mucho más difícil intentar que un blog se convierta en una fuente de ingresos secundaria. No tiene sentido seguir la corriente e irme a Twitch y hacer algo que no voy a hacer tan bien. Donde no voy a poder aportar ni la mitad de lo que puedo aportar en el blog. De hecho, irme a Twitch no sería ir siguiendo la corriente, sino ir a contracorriente. A contra de mi corriente. Porque según mi corriente, hacer este blog no es ir a contracorriente, sino ir en dirección recta. El blog es este de aquí. Como veis he cambiado la homepage. Hoy lo he hecho. He puesto un bienvenido al padrino. He diferenciado en dos. El blog, donde irán los artículos que intentaré posicionar y alguno más. Y literatura, donde tengo que subir todavía todas las cosas que he escrito. No subiré todo, pero aquí tenéis lo que publiqué en Amazon, el relato y la novela que estaba sin publicar. Para que quiera descargar, está en euskera. Aquí subiré más cosas. He puesto mi biografía. Está graciosa. Si queréis leer, es interesante. A lo mejor tengo que mejorar un poco la homepage. Lo he hecho esta mañana. Si tenéis algún consejo, dádmelo. Esto me lo recomendó David Cuesta. Luego hablaré de lo que he hecho. Un poco ya entrando en temas técnicos. Bueno, no mucho, porque tampoco tengo capacidad. Y estos son los posts que he subido. Cinco en total. Y estas son las estadísticas que he tenido desde que creé. Bueno, no sé si desde que creé. Faltan días, creo. Desde que creé. Si faltan días. En total, 40.000 visitas. Y las visitas que pudo tener al mes son estas. Porque este mes ha estado todo el mes activo. En marzo no estuvo todo el mes activo, por eso solo son 9.000, porque hice a mediados de marzo, creo. Y en abril he hecho 30.000 visitas. Es decir, que puedo conseguir 30.000 visitas al mes. Y esto lo he conseguido. Bueno, las 40.000 visitas las he conseguido subiendo cinco entradas. ¿Cómo las he conseguido? Pero, obviamente, todo es social. ¿Vale? Todo viene de YouTube. La mitad viene de YouTube, Twitter, Instagram... Lo que viene de motores de búsqueda es gente que está buscando mi nombre directamente. Lordraur. Buscan Lordraur y sale Lordraur. No estoy posicionado para nada más que para Lordraur. Obviamente. ¿Y qué pretendo conseguir? Pues que esas 30.000 visitas al mes se conviertan en 300.000. Es decir, por 10. Y eso lo tengo que conseguir antes de que termine el año. Es decir, este experimento es de aquí hasta final de año. ¿Lo conseguiré? ¿No lo conseguiré? Está difícil. Además, como esto tiene que ser una segunda fuente de ingresos, el objetivo money es que dé 500 euros al mes. Esto el último mes del año, en diciembre. ¿Cómo quiero hacer esto? Pues probaré de todo. Probaré AdSense. Aunque no me convence mucho poner AdSense porque es igual invasivo. Pero tened claro que lo voy a probar. Lo mejor que podría pasar es conseguir un patrocinador directamente. Por ahora creo que los números ni se acercan para buscar un patrocinador, pero en el futuro a lo mejor sí. No voy a probar con Amazon Afiliados porque no tiene sentido. No quiero venderle nada a mis seguidores. Y no quiero que esto quede como un roba tu 500 euros. Hay que ganar el dinero por simple hecho de ganar dinero. No quiero que suene a eso. Pero sí que me parece importante añadir esto para que quede claro, entre tú y yo, entre todos, que esto no lo hago porque sí. Por amor al arte. Que también, en todo caso, por amor al trabajo. Esto lo hago porque es mi trabajo. A mí me parece justo que yo aporte y reciba. Obviamente, todo esto se va a basar en aportar. Por eso estoy en el blog y no estoy en Twitch. Porque creo que aquí puedo aportar mucho más. Y nada, solo quiero dejar claro que esto sí que lo hago por ganar dinero. No lo hago por el simple hecho de que quiero ganar dinero. Esto lo hago por mucho más. La gente tiene bastantes tonterías con estas cosas. Les parece que si estás ganando dinero ya no es lo mismo, ya no es tan puro. Me da igual. Absolutamente igual lo que piense la gente. Yo sé lo que es mi trabajo. Sé lo que vale mi trabajo. Y ahí a qué voy. ¿Cómo lo pienso conseguir? Ya habréis visto que a nivel de SEO, alguna idea tengo, ¿vale? Porque no es la primera página web que hago. Pero no tengo habilidades, no tengo recursos. ¿Cosas técnicas? No sé. Lo que sí sé y se me da bien es redactar contenidos buenos, de calidad y que aporten mucho. Por poneros un ejemplo, este último artículo que he escrito de cómo ser youtuber no es copia de nada. De hecho, aunque tú lo leas, no sé cuánto tardarás en leer esto. Son casi dos mil palabras. Leerás en diez minutos, cinco minutos. Yo he tardado en reflexionar esto muchos días, en hacer un esquema mental de esto y en escribir mucho tiempo. Y en eso me voy a basar. En aportar mucho más de lo que pueden aportar otros. Por ejemplo, si pones en el buscador cómo ser youtuber, ¿qué te van a salir? Bueno, eldiario.es, un artículo redactado por un redactor y que yo no tengo nada en contra de esto. Pero a mí me parece que esto, lo que yo puedo aportar aquí es mucho más que que te digan, para ser youtuber necesitas una portada de 2560 x 1440 píxeles. O que primero tienes que tomar una decisión y luego los pasos para subir un vídeo a YouTube son sencillos. En la esquina superior derecha de la web encontrarás un icono, una flecha... A ver, mi plan es aportar mucho más que esto. Sé que exactamente he entrado en un sector muy complicado. Sí, lo que voy a intentar es buscar palabras clave long tail, búsquedas un poco más complejas y que no sean competidas. Pero el que tenga un mínimo de oportunidad, obviamente, en cómo ser youtuber, no tengo nada que hacer para competir con eldiario.es, obviamente. Aunque sí que tengo mucho más que ofrecer, pero así funciona el mundo. Si os preguntáis por la temática, voy a tirar por comunicación e internet. Sé que es algo muy amplio. Lo que voy a hacer para el próximo episodio es ya vender con una lista de posibles artículos o posibles ya palabras clave concretas que pretendo atacar. Pero ahora mismo todavía no he hecho ese estudio. Eso es lo primero que hay que hacer, perdón. Perdón, señores. También estoy dispuesto a invertir dinero. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Dónde? No lo sé. Y por eso tengo que ir con cautela. Sé que hay que hacer link building. No sé ni dónde hay que comprar enlaces, ni qué enlaces... Bueno, ya sé que hay enlaces buenos y malos, pero para esto voy a necesitar ayuda de expertos. De hecho, una de las razones por la que estoy haciendo esto grabado, no lo estoy haciendo por mi cuenta solo, es porque ya me imagino que entre los que veáis esto habrá alguien, daréis algunos, que sepáis deseo y que diréis, oye, John, lo que estás haciendo es una burrada. No hagas esto, haz... Y así yo también iré aprendiendo. O sea que si queréis decir algo, cualquier comentario, yo espero nutrirme de vosotros. Vale, y lo que no estoy dispuesto a hacer, no estoy dispuesto a pasar por esto, es que el blog deje de ser mi blog. Para empezar, esto no va a ser una web vertical, ya sé que lo ideal para posicionar es que sea una página super vertical, que ataque una palabra clave super concreta, pero eso ya no es un blog. Mi blog es el lugar donde yo escribo y os cuento las cosas que me salen de dentro. Pero obviamente yo tengo una temática, es lo que he estudiado y lo que estoy haciendo es comunicación a internet, vale, esa será la temática, aunque me saldré por cualquier lado luego, pero el hecho de que sea un blog, un blog personal, eso lo tengo que respetar. Prefiero mil veces que este experimento salga mal, no consiga ni posicionarme en ningún lado, antes que deje esto de ser mi blog. De ahí no voy a pasar. Y esto incluye, por ejemplo, a que en ningún momento voy a comprar artículos a nadie, que esto es algo que también se hace, ¿no? Comprar artículos para tener más contenido. Nada, eso ni me lo planteo. Ayer David Cuesta, un chaval que es SEO, hace vídeos en YouTube y tiene una compañía de marketing digital, en directo analizó en mi web y me sacó unos fallos muy interesantes. Lo primero, el footer. Aquí tenía un montón de cosas. Tenía las etiquetas, entradas, lo quité todo, porque me dijo que eso canibalizaba. Según entiendo, canibalizar palabras claves, repetirlas mucho, que eso al final te repercute negativamente. Y eso también me pasaba porque tenía como página principal directamente esto. Y aquí se ve que todo esto lleva al mismo sitio. Por ejemplo, Lordrauk. Si todos los artículos se escribe Lordrauk, todo esto es repetido. Todo esto es blog. Todo esto es repetido. Y esto es malo. Y por eso me dijo que hiciera una homepage. Y esta es la homepage. He puesto un poco bien bonito, bienvenido, blog y literatura en blog. He puesto a mi amigo Marco Aurelio. No porque yo sea estoico, sino porque me gusta. Quiero decir, me gusta el estoicismo, pero no porque ponga aquí un filósofo penséis que yo sigo tal doctrina o tal doctrina. Si mañana me leo a otro filósofo y lo pongo, pues no penséis que de repente me he vuelto ni lista. ¿Y por qué he puesto ahí un filósofo? Porque básicamente no soy un experto de nada. No voy a escribir sobre ciencia, no voy a escribir sobre ciencia de la comunicación, sino voy a escribir todo desde un punto, una perspectiva reflexiva. A lo mejor no filosófica, pero sí siempre tirando lo que argumento a partir de mis ideas. Nunca voy a hablar como si fuera un experto de nada porque no lo soy. Y no puedo. Y en literatura, pues he puesto a mi amigo Kafka porque me gusta Kafka. La biografía, ya os he dicho que lo leáis porque está muy guay. E igualmente, hay un problema y es que cuando entro en blog, lo que me dijo David que quitara, sigue aquí. Ahora la homepage no es esa, pero cuando entras en blog sigue aquí. No sé. De hecho, esto no se puede quitar. Por lo que he visto, esto no se puede quitar. Y si tengo que ahora cambiar la apariencia, pues hay que hacerlo ahora. Pero si alguno de vosotros sabe cómo puedo quitar esto, o si con esto ya he solucionado solo con cambiar la homepage, pues os lo agradecería. Luego, también me dijo que cambiase la mapa del sitio, el sitemap. Y ahora es este. Como veis, solo hay 5 URLs, que son pocas y creo que cuanto menos mejor. La verdad no tengo ni idea de esto. Esto ya es demasiado técnico. Me dijo que era un desastre y que lo hiciera con Rank Math y un videotutorial suyo. Pero no sé. Yo creo que esto está bien. Si veis que está algo raro, pues me decís. Y creo que esos son todos los truquitos que he hecho. Otro fallo muy grave que tenía, que me dijo, era que no sabía utilizar las etiquetas. Yo en etiquetas, aquí ponía, pues si esto es cómo ser youtuber, pues etiqueta ponía cómo ser youtuber. Cómo ganar suscriptores. Todas las palabras clave, que incluso palabras clave, palabras clave derivadas y todas estas que metía por aquí, los intentaba poner aquí, en las etiquetas. Y eso no es así. Según me dijo, hay que poner, pues si hablas de YouTube, pues YouTube. Si hablas de Twitch. Y solo he puesto esto así. Pero también me dijo que lo quitara de esto de aquí. Esto se me ha olvidado. Lo tengo que quitar. Vale. Y esto es todo por hoy. Solo para explicaros que este experimento empieza hoy. Para que os quede claro por dónde va el proyecto. Seguramente algunos, ayer visteis este artículo, de cómo ser youtuber, iríais viendo cómo está organizado el texto. Ya estaríais, ya os habríais dado cuenta de por dónde van los tiros. De que lo que pretendo es empezar a escribir también para búsquedas. Por supuesto que el texto no es lo típico que encuentras en las búsquedas. Es bastante personal. Pero la forma que le doy, que sea atractiva para Google. Ese es mi objetivo. Y nada. Para el próximo objetivo iré definiendo la estrategia, iré definiendo las palabras clave que pienso atacar. Y os lo mostraré en el segundo capítulo. Por cierto que, si os preguntáis por qué estoy haciendo esto en el canal secundario, en el canal principal. Bueno, ya os habréis dado cuenta que el formato del vídeo no va a ser tan dinámico siempre buscando la atención de la gente. Es más simple. Y por eso creo que debe ir en el canal secundario. Además de que quiero hacer que este canal secundario esté vivo. Porque os comentaba antes que no puedo permitir que el día que el canal principal me lo quiten, me quede sin trabajo. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.